Quiero desearte un buen día y espero que Dios guíe tu camino, te cuide y te ayude a cumplir con todas tus metas de hoy, que se abra el cielo y caiga una lluvia de bendiciones, que hoy se haga realidad tus sueños y de emoción palpite tu corazón, abre tus ojos, contempla toda la belleza que te rodea y siéntete afortunada por tener todas las bendiciones que te ha dado Dios. Buenos días.